Hola Hispasonic, soy Ricardo de Smiths & Martin y aquí tenemos nuestro producto, el Elite Emulator. Básicamente nos especializamos en soluciones en pantallas táctiles para DJs y productores. En este modelo tenemos nuestro template para DJs. Todo es automáticamente touch screen táctil, pantalla táctil. Como pueden ver, el template es muy parecido a todos los controles que existen en el mercado en este momento y lo que queremos hacer a nosotros es poder emulate los controles, los controladores, para poder bajar la curva de aprendizaje en el mundo de DJ y hacerlo de una manera más interactiva. Todos los controles que vienen originalmente en el controlador original están disponibles al uso. Y también tenemos la opción de poder cambiar entre controlador de una manera muy fácil. Controladores de todas las marcas más famosas en la industria están disponibles y listos para utilizar es simplemente bajarlos a tu computadora o a tu Surface y están listos para utilizar. Ya están, el mapping ya está hecho, es listo para utilizar. Hola chicos, aquí tenemos nuestro modelo nuevo, es la KS32. Es muy parecida al modelo anterior que mostramos. La diferencia es que obviamente no es proyectada, es en una pantalla más pequeña, todavía táctil, una pantalla táctil y es básicamente utiliza los templates, los mismos templates de los hardware que ya conocemos para controlar tu programa software de DJ preferido. Todos los botones y todas las funciones están completamente listas para utilizar. Es simplemente conectar tu computadora y puedes tener la experiencia de pantalla táctil para los DJs. Hola Hispasonics, soy Ricardo de Smith & Martin y aquí tenemos nuestro nuevo control, Control Fighter. Es un control para cualquier tipo de software de producción, sea Ableton Live, sea Reason, Cubase, Pro Tool. Es un control que está conectado vía USB y no necesita ningún tipo de mapping, alguno. Ningún tipo de mapping antes de poder utilizarlo. Es sólo conectarlo y lo puedes utilizar. La parte más interesante de nuestro controlador es esta parte de acá, en la cual tienes un botón que te permite controlar los parámetros de las máquinas en tu software sin tener que hacer mapping. Sólo pones el mouse encima del parámetro, le das qué tipo de parámetro es. En este caso es un parámetro rotal y automáticamente puedes controlar el parámetro. Si quieres cambiar de parámetro puedes hacer lo mismo sin necesidad de mapping ninguno. Si quieres cambiar de máquina, es el mismo procedimiento. Nada de mapping. Si quieres controlar un parámetro que es vertical, como el mixer, le das el parámetro vertical y te da la oportunidad de controlar el parámetro vertical. Si quieres controlar un parámetro horizontal, como el zoom del track, le das el parámetro horizontal y puedes hacer zoom in, zoom out en tu track. Incluido con los controles, también tenemos estos cinco botones que son mapable a cualquier tipo de control. En este caso los tengo aquí, tu botón de stop, tu botón de play, doble stop, te vuelve al principio, tu botón de record, play y tus botones para pasar de cue points entre tu track. Mientras estás grabando, también puedes ir a cualquier tipo de parámetro, seleccionarlo y hacer cualquier tipo de automación. De nuevo, sin ningún tipo de mapping, sin ningún tipo de driver, sin ningún tipo de software. Simplemente conectarlo a tu computadora y está listo para utilizarlo. Así que lo que hicimos, hicimos todo lo que hicimos.